...a su amigo el año pasado en población Nelda Parijuchi. Considerando lunes y martes, ya van cruzadas 49 infracciones por autos particulares... ...que transitan por calle Magallanes, restringida a esos vehículos. A falta de cámaras destruidas por vandalismo, el gobierno se propone comprar drones... ...para vigilar la seguridad en las calles. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Dreams, Hotel, Casino y Spa. Neumáticos San Jorge. Presentan ITV Noticias, edición central. Y la cosa de tiempo no más, hoy se confirmó que en Talca apareció el primer caso de coronavirus en Chile. La autoridad de salud Magallanes llamó a la calma, a la calma. Anunció además que este mes se podrá contar con los equipos necesarios para detectar la presencia del virus... ...sin necesidad de enviar muestras a la capital. Comienza ITV Noticias. Era solo cuestión de tiempo para que el COVID-19, el microorganismo conocido como coronavirus... ...responsable de una alerta mundial llegara a Chile. El primer caso confirmado se conoció esta tarde en un paciente en Talca. La llegada de la enfermedad mortal en algunos casos aumenta la alerta en el sector salud. Y en la práctica, en este momento pasamos a una segunda etapa, ya que está presente en el país... ...en esta región todavía no se han detectado. Pero en este momento lo más importante para nosotros es efectuar la pesquisa precoz de algún caso... ...que pudiera presentarse y evitar la aparición de brotes secundarios. Es decir, que se transmita hacia otras personas producto de este posible caso que pudiera presentarse. Se mantiene la vigilancia en puntos de ingreso a la región por la eventual presencia de personas con síntomas asociados a males respiratorios. También se insiste en las medidas preventivas. Lavado frecuente de manos, uso de alcohol gel y pañuelos desechables y taparse con el brazo al estornudar. Las mascarillas no son necesariamente una ayuda. Y para este mes se anuncia la habilitación de equipos en el hospital clínico... ...para exámenes que detectan el virus en cuestión de horas, sin necesidad de enviar muestras a Santiago. Pero en este momento ya está la posibilidad y se está estudiando la posibilidad de tener la técnica en nuestro hospital clínico... ...que dentro de las próximas semanas tendremos más al respecto. Y fundamentalmente la técnica que se aplica en el Instituto de Salud Pública son alrededor de 12 horas aproximadamente para tener resultados. El sistema de salud público y privado se prepara para una temporada difícil por el coronavirus... ...pero también por la influenza, sobre la que se espera un aumento de casos. Se nos acerca el invierno. El tema de la influenza es un tema muy importante. Es por esa razón que hemos venido haciendo un llamado a la población objetiva a vacunarse... ...especialmente porque pueden coexistir las dos enfermedades. Por lo tanto, el comportamiento que tuvo la influenza en el hemisferio norte fue bastante agresivo. En la segunda quincena del mes de marzo empieza la campaña de vacunación ante la influenza. Por lo tanto, se hace un llamado a la población, especialmente a los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas... ...que tienen patologías de base, embarazadas y niños hasta 10 años, a vacunarse contra la influenza. Según se desarrollan las condiciones epidemiológicas en Magallanes, la autoridad podría determinar... ...un aumento de camas para casos respiratorios y reforzar al personal de salud. Y en un fallo dividido, los jueces del Tribunal Oral de Punta Arenas... ...se sentenciaron a Luis Villarroel Iturra a 10 años de cárcel efectiva. Dio muerte a un amigo durante una convivencia efectuada el año pasado en la casa de la población Nelda Panicucci. Por el delito de homicidio simple, un hombre fue sentenciado a 10 años de cárcel durante este martes... ...en el Tribunal Oral en lo penal de Punta Arenas. El hecho del cual Luis José Villarroel Iturra fue llevado a juicio se remonta al 20 de abril del año pasado... ...cuando tras haber estado bebiendo alcohol con la víctima, su amigo Sergio Gallardo... ...ambos se enfrentaron en una riña que terminó con Gallardo apuñalado en el abdomen... ...herida mortal que finalmente le causó la muerte. La verdad es que estamos conformes, fue un juicio extenso, una investigación extensa también para la familia... ...por lo tanto, la verdad es que estamos tranquilos. Hoy día yo voy a tener contacto con la mamá de Sergio Gallardo, conversar con ella... ...pero la verdad es que ella quedó bastante tranquila con un resultado, un veredicto condenatorio... ...y estaba esperando la condena y más que nada hay tranquilidad, la verdad es que... ...y es lo máximo que la familia pudiera tener frente al fallecimiento de su hijo en defrentío. Además el imputado fue sentenciado a una pena de 61 días de presidio... ...por el delito de maltrato a obra de carabineros, hecho perpetrado también el 20 de abril del año pasado. Pero nosotros estamos conformes en términos de que se logró la convicción respecto de la mayoría de los miembros del tribunal... ...y eso es lo que nos deja tranquilos ahora, sin perjuicio de aquello... ...queda hora de esperar a ver si es que la defensa establece algún tipo de recurso... ...que me imagino va a ser lo más probable, precisamente existiendo un voto en contra... ...y en ese sentido, bueno, va a esperar a ver que avance el proceso... ...pero en verdad estamos tranquilos, creemos que la prueba es contundente... ...y en caso de que hubiese un recurso, estamos confiados en que ese mismo resultado pudiéramos obtenerlo en la Corte. Tras la gravedad del delito, el imputado no tendrá ningún tipo de beneficio... ...por lo que la pena deberá cumplirla de manera efectiva... ...partiendo por la sentencia más gravosa, que es de homicidio simple. En dos horas, considerando una el lunes, otra el martes, se han cruzado en total 49 infracciones... ...a conductores de autos particulares que pasan por la calle Magallanes, entre Plaza Muñoz Gamero y José Menéndez. De transporte hicieron un llamado a recordar que por allí, mientras se realizan los trabajos correspondientes... ...sólo deben pasar vehículos de locomoción colectiva. La multa asciende, no se exponga, ¿para qué? 75 mil pesos. Desde las 7.30 hasta las 8.30 de la mañana, se han realizado fiscalizaciones a vehículos particulares... ...que circulen por calle Hernando de Magallanes, entre Plaza Benjamín Muñoz Gamero, hasta José Menéndez. Nosotros estamos fiscalizando los horarios punta, el horario punta más exigido es el punta mañana... ...entre las 7.30 y las 8.30, y es el horario en el cual nosotros estamos fiscalizando para poder dar mayor fluidez. Los primeros días, del día lunes y el día martes, el resultado ha sido más o menos alrededor de 25 partes... ...que se han cursado en cada uno de estos días. Y vamos a seguir fiscalizando durante la semana, reitero, con el objeto de poder dar mayor fluidez... ...en este inicio de clase a la circulación de la locomoción colectiva. En total son 49 infracciones que se han cursado por infringir esta medida... ...que beneficia a la circulación de la locomoción colectiva... ...y que está debidamente señalizada donde comienza la zona de restricción. Me parece que está bien, pero hermano, la gente tiene que aprender a leer las cosas y darle la preferencia a la locomoción. El otro día era... todos los días prácticamente los vehículos particulares pasaban, todos los días. ¿Parece que haya una fiscalización? Debería haber sido siempre. Por parte de la Secretaría Regional Ministerial, explican que esta medida es una forma de mitigación... ...por los trabajos que se realizan en calle Magallanes. Recordemos que nosotros estamos hoy día en un marco que estamos fiscalizando el cumplimiento de la restricción... ...que solo deben circular por calle 21 Mayo, desde Independencia hasta la Plaza, solo vehículos de locomoción colectiva. Y desde calle Magallanes, desde la Plaza hasta José Menéndez también, solo locomoción colectiva... ...por el objeto de poder agilizar el flujo de la locomoción colectiva... ...y permitir los trabajos que hoy día todavía se están realizando, tanto en las veredas como en las calles. Y esperamos que esto se pueda liberar ya a finales de este mes... ...y volver a regularizar la circulación normal que teníamos antes... ...en la medida que se vayan entregando las calzadas. Se espera que una vez terminadas las obras en calle Hernando de Magallanes, vuelva todo a la normalidad. Por su lado, la Autoridad de Transporte hace un llamado a no exponerse innecesariamente... ...a una infracción que asciende a 75.021 pesos por circular por el tramo en cuestión. Y el gobierno regional, junto a Garabineros, están preparando un proyecto para comprar ahora drones. La coordinadora de la Ciudad Pública, Jennifer Roja García, manifestó que con esto se espera tener más herramientas... ...para identificar a los causantes de hechos vandálicos en el centro de la ciudad. Los daños más críticos a la infraestructura del centro de Punta Arenas en los últimos meses... ...sin duda tiene a las policías y al Ministerio Público para poder identificar a los responsables de estos atentados. Sin embargo, el gobierno, en conjunto con Carabineros, hace un par de meses se encuentra trabajando en un proyecto... ...para la compra de drones, proyecto que aún no recibe el visto bueno del Consejo Regional. Sí, efectivamente hay un proyecto en carpeta que fue presentado en una ocasión al Consejo Regional. Fue rechazado y por tanto en este minuto las policías también están preparando un nuevo proyecto... ...y para poder explicar de mejor manera cuál es el beneficio que aportarían estos drones. Esto no se trata, que quizás pueda haber sido visto como una medida represiva. Aquí se trata de poder tener más herramientas en la calle que nos permitan identificar... ...quiénes son los autores de estos actos vandálicos. Y creo que en la sesión de ayer pudimos avanzar en eso, pudimos sintonizar con el CORE... ...y ellos también en cierta medida poner a disposición las grandes herramientas que tienen... ...para poder apoyar la labor policial y a terminar de una vez por todas, ojalá lo que está sucediendo en nuestra región. La otra opción, explicó la coordinadora, es la de reponer las cámaras de seguridad dañadas... ...pero esta vez su ubicación sería estratégica. El avalúo de los daños hasta este punto ya supera los 50 millones de pesos. Vamos a ver si considera solamente la reposición, porque también estaba la intención que manifestaron ayer... ...de poder colocar más cámaras o también quedarnos con cámaras de repuesto, porque son bastante caras. Entonces, en este minuto está en construcción, no me atrevería a dar una cifra exacta. Ahora, en su minuto, reponer las que habían sido vandalizadas, estábamos hablando ya casi de 50 millones de pesos... ...con las primeras cámaras que fueron vandalizadas y destruidas por los delincuentes. Ahora llevamos un número lamentablemente mayor. El día de ayer también se atentó contra una cámara de seguridad. Por tanto, yo creo que obviamente ese presupuesto va a seguir creciendo un poco. Pero la Coordinadora de Seguridad Pública expresó su preocupación por los innumerables convocatorias en el mes de marzo. La primera de ellas durante este martes dejó cuatro detenidos y daños en semáforos millonarios. Por supuesto que esperamos un mes complejo, porque es lo que se ha dicho. Tenemos un calendario de manifestaciones bastante apretado. Lo que no significa que estemos cuestionando eso. Vuelvo a reiterar, una cosa son las manifestaciones y otra es lo que viene después. Por tanto, igual es importante hacer un llamado a las personas que llaman a las manifestaciones. Estamos todos de acuerdo con las demandas sociales y con las manifestaciones. Pero también alguien tiene que hacerse cargo de lo que pasa después. Por otro lado, se abrió una investigación por el incendio que afectó a la Casa de los Derechos Humanos. Daños que, por supuesto, se suman a los otros edificios que han sido vandalizados por desconocidos. Una hora, primera pausa comercial de la noche. Cuando regresemos, conozca cómo va la remodelación de la Plaza Infantil, la de los dinosaurios. Se acerca una nueva temporada y en Sánchez y Sánchez contamos con marcas y diseños que acompañarán tus días este 2020. Rain, Puntox y Artesco se adueñan de cada rincón para ofrecerte una insuperable gama de productos, innovación y calidad. Tenemos para ti una vez más en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos de toda la entretención de zona austral. La gastronomía del patio de comidas, moda, tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con nuestras actividades, exposiciones, servicios, eventos y concursos. Zona Austral, el punto de encuentro de la familia. Prepárese para estas vacaciones con los mejores. En San Jorge tenemos la más completa gama de neumáticos, llantas, baterías, amortiguadores, frenos y repuestos. En Zona Franca, Galería Paine y en nuestro gran centro automotriz en Avenida Bulnes 0350, esquina José González. Usted ya nos conoce. Somos San Jorge. Llevamos más de 36 años al servicio del automovilista magallánico. Lohan Producciones. Ofrece las pantallas LED que necesitas para tu evento al precio más conveniente del mercado. 3 por 2 metros, 210 mil pesos masiva. 4 por 3 metros, 420 mil pesos masiva. 6 por 4 metros, 840 mil pesos masiva. O 35 mil pesos el metro cuadrado. En Lohan, hacemos de tu evento una gran experiencia. Contacto arroba alohan.cl más 569-9162-6778. Síguenos en nuestras redes sociales. Bienvenidos a Recasur del Cusante. ¿Buscas tecnología y elegancia? ¿Eres un aventurero innato? Si disfrutas de mi familia y eres un emprendedor. ¿Aún buscas tu más? ¿Quieres robar miradas? ¿Buscas tu compañero ideal? ¿Estás para grandes cosas? ¿Ya encontraste la respuesta a todas estas preguntas? Recuerda que por el mes de febrero te puedes llevar tu auto cero kilómetros en 12 meses sin interés. No esperes más y ven por tu febrero cero kilómetros. Todo habitante tiene derecho a la educación, también en Magallanes. Por eso nació hace más de medio siglo la Universidad de Magallanes. Estatal, laica, científica e inclusiva. Acreditada por cuatro años en cuatro áreas de desarrollo y con más de 50 programas de formación técnica, profesional y de posgrado en toda la Patagonia. Hoy encabezamos proyectos emblemáticos para la región, el país y el planeta. Porque los mapas están cambiando. Cambia el tuyo y estudia en la Universidad de Magallanes. Sácate un 7 desde Regreso a Clases con Cosme Nocera. Más de 80 años al servicio de la familia magallánica. La tienda más conveniente. Te esperamos con artículos de calidad para satisfacer las necesidades de uniformes y artículos escolares. En nuestros locales de tienda, zapatería y librería. Encuentra todos los útiles escolares que tus hijos necesitan en un solo lugar. Y los uniformes de todos los establecimientos educacionales de Punta Arenas junto al mejor crédito y facilidades de pago. Cosme Nocera. Te esperamos en nuestros locales de calle Borges con la atención y la calidad de siempre. Recuerda que con la ley de honorarios, todos los trabajadores independientes cuentan con la opción de cobertura total o parcial. Como don Ricardo, que puede recibir atención médica si tiene algún accidente laboral. Camila, que recibió el pago de asignación familiar y el aporte familiar permanente. Diego, que pudo tramitar su licencia médica. O Daniela, que ya cuenta con el subsidio de postnatal. Conoce tus beneficios y haz tu simulación en leyhonorarios.cl Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Instituto Británico. Inicio de clases 16 de marzo. Inscríbete hoy al precio del 2019. No se cobra matrícula. Únete a la red de profesionales bilingües de la Patagonia con los nuevos cursos online. Enfoque comunicativo de la enseñanza. Contextos originales de la Universidad de Cambridge. Llama al 61-222-9459. O búscanos en nuestras redes sociales. Instituto Británico. Muy bien, estaba revisando que a fines de abril se espera entregar al uso público la remodelada Plaza Infantil de los Dinosaurios. Ahí en la Avenida Costarera al llegar Ignacio Carrera Pinto. La inversión alcanza 94 millones de pesos para los trabajos que se realizan. Entre ellos pintura en general, van a arreglar y lo están haciendo ya los juegos y también están colocando protección de caucho. Los dinosaurios que se ubican en Calle Mexicana con Costarera del Estrecho están en un proceso de remodelación, en donde se invirtieron 94 millones de pesos para el mejoramiento de la infraestructura. Una plaza muy importante, es una de las tantas que estamos trabajando para dotar a nuestra ciudad de más espacios públicos de calidad. Pero esta en particular tiene una característica, que es la de niños, que es la que más conoce. O sea, como la Plaza de los Dinosaurios, que es muy usada. Y es una plaza que está a muy mal traer producto del uso de también tener el mar al lado, ¿no es cierto? Y era muy necesario tener esta mano de gato, que finalmente fue bastante más. Se realizaron trabajos de pintura, agregaron palmetas de caucho, hubo mejoramientos e implementación de nuevos juegos en la plaza. Incluso agregaron un muro de escaladas en el parque que colinda con la Costarera del Estrecho. Eso fue un aumento de obra que pusimos como Consejo Municipal para justamente tener más superficie con caucho, que es bastante caro. Y estamos también en los plazos. Esta plaza se tendría que entregar a nuestra comunidad a fines de abril y los plazos indica que estamos bien. Así que contento con eso. Y la idea es poder seguir aumentando los espacios públicos de nuestra ciudad, como lo hemos hecho en este plan maestro de las áreas verdes de Punta Arenas. Se espera que la conocida plaza de los dinosaurios esté operativa, como cuenta el alcalde de Punta Arenas, a fines de abril. Y aseguran que la entrega no debería tener contratiempos. Y la pesca artesanal salió a la zona sin conocer antecedentes a análisis sobre marea roja realizada en ese sector. Los dirigentes aseguran que la autoridad sanitaria demoró por lo menos 12 días en entregar los resultados. Desde la Secretaría de Salud precisaron que eso se debió a que las muestras llegaron con tardanza desde la zona de extracción. En febrero los pescadores artesanales se lanzaron al mar con el inicio del periodo de extracción de ostiones. Unas 200 embarcaciones salieron a esa faena. Pero esta mañana dirigentes del sector fueron hasta la Intendencia Regional para poner en evidencia a la autoridad sanitaria porque aseguraron que se demoró mucho en darles los informes sobre presencia de marea roja en los sectores donde debían trabajar. Se abrió el sector para trabajar a la ostión, pero los análisis nos entregaron 12 días después. Tarde, cuando ya la gente ya estaba volviendo de faena, se entregaron al análisis. Pero lo que pasa es que no se para la ilegalidad porque durante todo el año se está trabajando el recurso ilegal que lo van a sacar en los mismos ventiqueros para traerlo a la ciudad y venderlo. A futuro esperan tener información tan relevante para ellos antes de salir al mar. Y eso es lo que le pidieron al Intendente. En la Ceremi de Salud reconocen que hubo demor en la entrega de los análisis y así lo explican. Lamentablemente las muestras ingresaron el 3 de febrero. En el fondo, por condiciones climáticas, las muestras en el fondo son tomadas en el mar. Obviamente estamos afectos a ese tipo de condiciones. Y los análisis se obtienen días posteriores en el fondo a la apertura del recurso de ostión. Podrían tomarse las muestras un poco antes. Obviamente todo esto requiere una coordinación por entidades que realizan el muestreo para poder obtenerlas un poco antes en el fondo a la apertura de la veda. También plantearon otro problema en el caso del ostión. La sobreexplotación de este recurso. Entonces, ¿cuál es la preocupación como dirigente? ¿Cierto? Como los análisis no se entregan a las fechas que corresponden. O sea, vemos que puede haber un problema grave de salud pública. Se suma a esto que, según los propios pescadores, la talla de los ostiones es cada vez menor y los problemas de mercado bajan el precio de este producto. Y el fiscal jefe de Punta Arena, Fernando Dobson Soto, explicó la gravedad del delito de secuestro. El caso se conoció, como lo informamos oportunamente en las últimas horas, y ocurrió en la comuna de Primavera, eso en Tierra del Fuego. Hay un agravante de violación también de la víctima. El lunes un escabroso caso quedó al descubierto en el Tribunal de Garantía de Porvenir luego de que se formalizara un hombre por el delito de secuestro y violación. Hecho ocurrió durante el domingo 1 de marzo en la comuna de Primavera. Durante este martes, el fiscal jefe de Punta Arenas se refirió al caso asegurando que no es el único que ha ocurrido en la región. Bueno, esa situación en contexto, además de una agresión sexual que fue denunciada, estamos hablando de que arriesga pena de crimen. Son penas que van sobre los cinco años de un día. Razón por la cual también el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva y el Tribunal, dada la gravedad de los hechos, decretó esta medida. ¿Cómo le han sentido el otro? Sí, hemos tenido, no es el primer caso que sea una situación de restricción de la libertad ambulatoria en el contexto de intimidación o empleo de fuerza para también ejecutar algún acto de connotación sexual. Hemos tenido situaciones que hemos llevado a juicio oral también ilícito similar al que ocurrió lamentablemente el día de ayer. Cabe recordar que el imputado en su calidad de expareja se colocó en contacto con la víctima para hacer la entrega de un vehículo, el cual serviría para ir a buscar a los hijos que tienen en común que se encontraban en Punta Arenas, situación que él aprovechó para encerrarla y llevarla a un lugar apartado en la ruta CH257 y tras el forcejeo la violó. Estamos hablando que sin prejuicio de que pueda estar vinculado con la voluntad de querer cometer un acto de connotación sexual, son delitos que también se suman en este caso al delito de connotación sexual. Bueno, el parentesco en ciertas circunstancias está contemplado por nuestra legislación como un agravante de responsabilidad penal. Por ambos delitos, secuestro y violación, el hombre parte arriesgando penas de 10 años de cárcel y por el agravante de parentesco esa pena podría haberse agravado en un grado. Segunda pausa comercial y después le informaré que trabajadores de Río Verde se capacitaron en manejo de riendas. Complementa tu outfit en verano e invierno con espectaculares marcas que trae Sánchez y Sánchez para ti. Caterpillar, Rebook, Skechers, Nautica y Samsung para mantenerte siempre conectado con quienes más quieres. Ven y encuentra tus marcas favoritas en relojes, solo en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Escáner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scanersur.cl Bienvenida a Primavera en Crosur Zona Franca. Todo en herramientas de jardín, ingco y trufe, mangueras, aspersores, pistolas, conectores, tijeras, rastrillos, corta césped, orilladoras y motosierras. Un gran lugar para hacer tus compras. Crosur Zona Franca, Avenida Oriente Poniente, Manzana 14, Zona Franca. Visítanos. Abierto de lunes a sábado. Sácate un 7 desde regreso a clases con Cosme Nocera. Más de 80 años al servicio de la familia magallánica. La tienda más conveniente. Te esperamos con artículos de calidad para satisfacer las necesidades de uniformes y artículos escolares. En nuestros locales de tiendas, zapatería y librería. Encuentra todos los útiles escolares que tus hijos necesitan en un solo lugar. Y los uniformes de todos los establecimientos educacionales de Punta Arenas, junto al mejor crédito y facilidades de pago. Cosme Nocera. Te esperamos en nuestros locales de calle Bollies. Con la atención y la calidad de siempre. ¿Tienes un evento? Lohan Producciones. Lohan Producciones. Hacemos de tu evento una gran experiencia. Algo ya les adelanté. Porque trabajadores de la comuna de Río Verde fueron capacitados en el tema manejo de riendas. Para realizar una mejor labor con sus compañeros de siempre. Los caballos. La capacitación corrió por cuenta de la empresa salmonera Blue River. A lomos de un caballo, el instructor daba las indicaciones y demostraba el control y manejo que lograba sobre el animal. De cerca, varios trabajadores de estancias de la comuna de Río Verde observaban y aprendían cómo mejorar su labor con las riendas. Sabemos mover un caballo, pero el profesor nos trajo ideas muy claras y tampoco ideas que no sabíamos. Cómo mejorar un caballo, cómo hacerlo, cómo sacarle mejor forma para trabajar. Y sirve de manera diaria para que uno pueda trabajar con los caballos, porque uno trabaja todos los días con el caballo, día a día. Así que es muy bueno. Ha sido muy excelente el curso hasta el momento. Se trató de un curso aportado a la comuna de Río Verde por la empresa salmonera Blue River, que tiene sus instalaciones en ese territorio. Y que firmó un acuerdo con la municipalidad para fomentar la capacitación de los pobladores. Entregar cursos que sean útiles, que sean herramientas que la gente que habita en Río Verde pueda utilizar en sus labores diarias. En este caso, este curso de manejo de riendas es algo fundamental para los trabajadores del campo, para la gente que está ahí. La capacitación estuvo a cargo de un ex campeón nacional de movimiento de riendas, con 12 años de experiencia en amance y equitación. Y hay una serie de conocimientos, de conocimientos que son exportados, por darle un nombre, ¿cierto? Y yo los ajusté a nuestra realidad, a nuestra disciplina, y se los vine a entregar acá en un formato reducido, digamos, ¿cierto? La capacitación se realizó en la estancia Olga Teresa de Río Verde. Se anunciaron más jornadas y talleres a través del área de fomento productivo de la municipalidad de Río Verde. Y a partir de mañana hay una canción de Alberto Cortés. Se la canto porque a partir de mañana estará abierta una exposición fotográfica del concurso Ojos de Pez, en instalaciones del Instituto Antártico, ahí en la Plaza Benjamín Muñoz Gamero. Estará abierta hasta el 20 de marzo. Entrada liberada. El ganador del concurso, que es Valdiviano, ya conoció el continente blanco. Este martes se inauguró en el Instituto Antártico Chileno la Muestra Fotográfica Ojo de Pez, que fue un concurso que se realizó en 2019 y que participaron más de 500 imágenes de fotógrafos aficionados y profesionales. El Instituto está albergando esta exposición que culmina un trabajo colaborativo que hemos desarrollado con varias instituciones, entre ellas el Centro Ideal, y que tiene por objeto obviamente relevar lo que es la imagen de Antártica en tanto la biología asociada a los medios marinos. Obviamente Antártica es un mundo que ha evolucionado, separado al resto del mundo por 30 millones de años y ha desarrollado formas de vida bastante singulares. Y esas formas de vida, al ser capturadas por un lente, obviamente pueden ofrecer al público magallánico la oportunidad de conocer un mundo que obviamente ha estado vedado para ellos. El ganador del Gran Premio fue Andrés Contreras de Valdivia, con la fotografía Vuelo a Casa, y que tuvo la oportunidad de conocer el territorio antártico. Aparece ser una ventana hacia un mundo que no es muy familiar para nosotros. Para los que trabajamos en el Instituto Antártico y para los investigadores que son parte del Programa Nacional de Ciencia Antártica, probablemente mucho más familiar. Pero a pesar de ello, yo que trabajé como científico en superficie, digamos, me maravillo con la diversidad de la fauna que existe en las profundidades. Y eso es algo que esperamos en algún minuto esté representado también en el Centro Antártico Internacional. La muestra ya pudo ser vista en Valdivia en el Museo de Exploración Rudolf Philippi. Y a partir de este miércoles estará abierta a todo público en el Instituto Antártico Chileno hasta el viernes 20 de marzo de forma gratuita. Y según un estudio realizado por el Atlas de Obesidad Infantil, al año 2030 van a haber en el mundo 254 millones de niños y niñas adolescentes obesos o con sobrepeso. Empecemos por parte. Hay una recomendación. Las calorías de las colaciones no deben superar el 15% de la alimentación diaria. En las dos cifras del Atlas de Obesidad Infantil desarrollado por la Federación Mundial de Obesidad, para el año 2030 la cantidad de niños y adolescentes con sobrepeso llegará a 254 millones. En nuestro país el pronóstico también nos es alentador, debido a que podrían haber 774.647 niños y adolescentes en esta misma condición. Para ello, a la hora de regresar a clases, es importante que la alimentación de los niños en un día no tenga más de un 15% en la colación. Las colaciones en realidad tenemos que considerar primero que es una colación. La colación principalmente tiene la labor de poder hacer como una intercomida. Para un niño o para un adulto en realidad, para la población en general, es muy importante que el equilibrio nutricional se genere en base a las cuatro comidas básicas. La colación es una comida extra que tiene el objetivo de poder llegar a la próxima alimentación sin tanta hambre, sin tener que abordar todo de una vez con toda la alimentación. Los errores más comunes que cometen los apoderados es entregar dinero o enviar alimentos altos en azúcares como barras de cereal, jugos de fruta envasados, galledones o queques. La mejor forma de asegurarse que los niños en realidad tengan una buena decisión en cuanto a elegir el alimento es que uno se lo envíe de la casa. La tendencia es que los próximos años continúe de la misma manera. Y la responsabilidad como padres es a que nos suba esta patología catalogada por la Organización Mundial de la Salud como la pandemia del siglo XXI. Se acerca una nueva temporada y en Sánchez y Sánchez contamos con marcas y diseños que acompañarán tus días este 2020. Rain, Puntox y Artesco se adueñan de cada rincón para ofrecerte una insuperable gama de productos, innovación y calidad. Tenemos para ti una vez más en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos de toda la entretención de zona austral. La gastronomía del patio de comidas, moda, tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpéndete con nuestras actividades, exposiciones, servicios, eventos y concursos. Zona Austral, el punto de encuentro de la familia. Bienvenidos a Rain, Puntox. ¿Buscas tecnología y elegancia? ¿Eres un aventurero innato? Si disfrutas mi familia y eres un... ¿Aún buscas tu más? ¿Quieres robar miradas? ¿Buscas tu compañero ideal? ¿Estás para grandes cosas? ¿Ya encontraste la respuesta a todas estas preguntas? Recuerda que por el mes de febrero te puedes llevar tu auto cero kilómetros en 12 meses sin interés. No esperes más y ven por tu febrero cero kilómetros. No esperes más y ven por tu febrero. Tienes un evento Lohan Producciones Lohan Producciones Hacemos de tu evento una gran experiencia Y concluyen los 35 minutos entre noticias y aviso de nuestro informativo Ya llegan los datos del tiempo con Génesis Carrasco en la conducción Y después tenemos otra página de nuestra historia Desde ayer apareció el informativo de las 2 de la tarde con Marcelo Pérez Gómez 2 de la tarde, primer informativo Nosotros nos reencontraremos mañana a 21 horas con 25 minutos Buenas noches Vamos a ir con estas imágenes Ya les contaba que considerando lunes y martes Y solamente dos horas, una luna y una hora el martes Se cruzaron 49 infracciones a automovilistas particulares Por circular por la calle Magallanes Entre Plaza Muñoz Camero y José Menéndez Les recuerdo que ese lugar, por ahora, mientras se realiza un trabajo de pavimentación Es exclusivo para máquinas de locomoción colectiva No se exponga una infracción 75 mil pesos es el monto a pagar si le cursan una Buenas noches Sánchez y Sánchez Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Dreams Hotel, casino y spa Neumático San Jorge Presentaron ITV Noticias Edición Central Centro Gracias por ver el video.